¡Y va Venezuela! 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 ¡Te ves en la mañana! ¡Y va Venezuela! 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 te quiero, cuánto te quiero, no sabes cuánto te amo. Por favor no me abandones, no me presiones, no me apartes de tu lado. Sabes bien que soy cantante, parlante, reenamorado, pinteando de ti vueltas, como mi cuatrico traseado. Y es que no tengo la culpa de querer tanto a mi llano de querer a nuestra música y a los toros oleados. Por favor no te molestes si yo llegué empablandado, y si estuve varios días cantando y bebiendo claro, no pienses que no te quiero, tú sabes que yo te amo, te llevo en mi corazón como un tatuaje grabado. Gracias. 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 Gracias.